Mientras mos reímos y gritamos, al carajo podrán ser Es tan inaudito, inolvidable, insolente Tan inquebrantable, inoportuno, intransigente Irreconciliable, imprescindible, inapetente Tan impresentable e irrompible es nuestro amor Que nos pinten locos y profanos Mientras nos reímos y gritamos, al carajo podrán ser Mientras nos reímos y gritamos, al carajo podrán ser Mientras nos reímos y gritamos, al carajo podrán ser